Profundo Profundo Estable Estable Perder Perder Silencioso Crudo Brillante Caliente Cruel Suave Puro Extraño Sencillo Franco Franco Atrevido Atrevido Ancho 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 Claro Claro Sucio 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 Duro 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 Saludable 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 Sobrio 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 Calma Sobrio Sobrio Calma Calma Sobrio powers "... Seudo Sobrio 熊 aer Seudo Aburrido Aburrido Rico Rico Fiel Fiel Extraño Extraño Brusco Brusco Completo Completo Enfermo Enfermo Listo Listo Lento Lento Dinámico 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 Completo Completo Broto 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 Brutal 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 Famos Famoso 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 Afortunado 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 Fútbol Fluido 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 Delicado 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 Distinto Distinto Divino Divino Dudoso Aburrido Eterno Eterno Delicioso Delicioso Exterior Exterior Favorito 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 Exterior 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 Gracias.